El sector empresarial yucateco se pinta de rosa. Y es que por segundo año consecutivo, participarán con la Fundación Tócate para promover la prevención del cáncer de mama. Por segundo año consecutivo, al sector empresarial se una iluminando sus fachadas en rosa. Y no solo es por iluminar, es crear conciencia, tanto a sus empleados como a la sociedad, que sabrá que rosa es por aquellas mujeres que han perdido la batalla, pero también por aquellas que la han vencido. El objetivo principal es que se promueva la cultura de la autoexploración. Estas acciones ayudan a reducir los índices de muerte de esta enfermedad en nuestro estado de Yucatán. Actualmente, una de cada ocho mujeres pueden desarrollar cáncer de mama en algún punto de sus vidas, pero al detectarlo a tiempo, existe un 95% de posibilidades de que la mujer sobreviva. Hasta el momento, cerca de 20 empresas o comercios se han sumado a esta convocatoria, esto con diversas acciones. Creo que lo importante es la concientización, la información, que la gente conozca las maneras de prevenirlo, que hayan centros, como creo que Tocate tiene uno, disponibles para hacer las mamografías, las mastografías. Y todos estos elementos preventivos con los cuales la gente puede ir descartando ante cualquier sospecha. Lo importante es que la gente conozca y sepa cómo protegerse de esta enfermedad. Por lo que se dicen a favor de estas estrategias de la sociedad civil organizada. Creemos que es una causa que vale la pena, es una enfermedad que bueno que causa desafortunadamente algunas muertes anualmente y que con prevención y con conocimiento se pudieran evitar. La idea con esto es que la gente, bueno, pues participe cada vez más en las campañas de prevención, en la autoexploración y se puedan evitar en la medida de lo posible padecimientos, bueno, o muertes por esta situación. Iluminando de rosa, se busca que más mujeres se autoexploren y puedan atacar de raíz a este mal que diariamente cobra la vida de miles de personas en el mundo.